No fui yo Quien abusó de la confianza y engañó Quien vendió el corazón por el placer Porque yo nací, eso fue lo que quisiste Dolera, pero con la frente en alto partiré Porque yo te supe amar y te fui fiel Cuando se ama de verdad, no se lastima Ya no habrá segunda parte Estás fuera de mi vida Y ojalá que llores tanto Hasta ahogarte en tu herida Me espera algo mejor, sin ti lo tengo claro Me guardo el corazón para quien lo merezca Y espero y tu conciencia te deje tranquila Perdón si tu perdón no cabe en mi maleta Me espera algo mejor, lejos de tu egoísmo Haré del corazón borrón y cuenta nueva Si un día te hago falta, busca en tu memoria Y pregúntate Si el acostón valió la pena Y ojalá que al menos te haya hecho sentir La mitad de lo que yo lo hacía Y este es tu banda Primos De tierra caliente No fui yo Quien rompió el pacto de sinceridad Las caricias que él te dio se borrarán Pero nunca la traición al sentimiento Ya no habrá segunda parte Estás fuera de mi vida Y ojalá que llores tanto Hasta ahogarte en tu herida Me espera algo mejor, sin ti lo tengo claro Me guardo el corazón para quien lo merezca Y espero y tu conciencia te deje tranquila Perdón si tu perdón no cabe en mi maleta Me espera algo mejor, lejos de tu egoísmo Haré del corazón borrón y cuenta nueva Si un día te hago falta Busca en tu memoria Y pregúntate Si el acostón valió la pena Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video